Bueno, bienvenidos a todos a otro caso de éxito. Estamos aquí con Aida, nos va a contar cómo escaló en 10.000 dólares extra su facturación al mes con nosotros en Blue Hackers. Entonces, Aida, primero que nada, felicidades por ese logro. Cuéntanos para las personas que no te conozcan y para presentarte, ¿de dónde eres, tu edad y a qué te dedicas? Vale, primero de todo, gracias. Gracias por invitarme aquí. Yo soy de España, vivo en Girona, en un pueblecito. Tengo 28 años y me dedico a acompañar a las personas a encontrar su propósito de vida y crear un negocio rentable y escalable que realmente les apasione y transforme la vida de las personas. ¡Qué bueno, Aida! Me encanta. Mi novia hace algo similar, así que está excelente. ¿Qué te iba a decir? Cuéntame un poco, antes de entrar a Blue Hackers, ¿cuáles eran esos problemas o dificultades que tenías antes de trabajar con nosotros que querías resolver? Claro, mi problema principal, Erika, era que la empresa era un caos. O sea, había desorden. Me llegaba el dinero, no sabía de dónde, tenía pues clases grabadas que nunca se colgaban. Quería delegar, pero claro, cuando entraba alguien en el equipo era como, ¿qué tengo que hacer? Y yo, no sé, bueno, esto. Y yo pensaba que la gente me entendía y no me entendía, obviamente. Sí, 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 total. El tema de la delegación es un tema particular, ¿no? Porque si se hace de la forma correcta te cambia todo, pero si se hace de la forma incorrecta es un dolor de cabeza. Y entonces, cuéntame un poco, ¿no? ¿Qué habías intentado para resolver todos estos problemas como de escala en tu negocio por tu cuenta? Claro, yo había intentado contratar como mentores que solo me organizaran el negocio. ¿Qué pasaba? Que cuando se iban yo no tenía la mentalidad como correcta y no sabía lo que había dentro de mi empresa. Claro, ahora mismo sé lo que hay. Es como, vale, sé que, yo qué sé, Instagram va de esta manera y se publica de esta manera. El setter tiene que hacer esto, esto y esto. Entonces, había intentado como eso, ¿no? Hacerlo sola, que creo que es el primer paso que hacemos todos. Luego contratar a alguien para que me lo hiciera sin entender yo lo que estaba pasando dentro de Proyectate, ¿no? Al final. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame un poco, ¿no? Cuando nos viste por primera vez en Bluehackers, ¿qué dudas tenías? ¿Qué incertidumbres? ¿Qué miedos? ¿Y qué te hizo como superarla y elegirnos y tomar esa decisión? Mi principal miedo era que todo fuera con mucha energía masculina. Era como, soy muy difícil, de verdad, yo soy muy happy, muy fluir, ¿no? Y era como, guau, a ver si me van a hacer muchas cosas, va a ser mucho acción, acción, acción y que me desconectara, ¿no? Al final de mi propósito, en donde yo tardé dos años, creo, en entrar. O sea, yo os conocí, me dijeron, guau, que te pueden ayudar y dije, ya lo haré, ya lo haré. Y claro, llegó un momento que era como, estoy reventada, no estoy ni disfrutando de mi negocio, que es lo que más me gusta hacer, ¿no? Entonces, lo que me hizo como dar el click fue que conocí a una persona que ya estaba dentro, que estaba súper feliz, que tenía más libertad. Y era como, yo quiero eso. Qué bueno, qué bueno. Aida, bueno. Y cuéntame, además de escalar tu facturación a 10.000, ¿qué otros logros has obtenido trabajando con nosotros en BH? Digo, por ejemplo, contabas un poco el tomar el control de tu negocio. Cuéntame un poco como esos logros secundarios, además de la facturación. Vale. O sea, el principal es eso, ¿no? Entender en cada momento qué está pasando. Lo otro era simplificar. Porque yo tenía, creo que eran siete productos diferentes. Entonces, claro, llegaba a las clases y era como, no sé qué os tengo que dar a vosotras. Ahora solo tengo dos productos. Entonces, como vale, simple. Uno, dos. Y luego ya hacer el infoproducto, ¿no? Que lleva dos años diciendo, sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer. Pero claro, con vuestro sistema era como, o lo haces o lo haces. Porque si no lo haces, no vas a tener como... Bueno, te va a ir entrando gente y no vas a saber qué hacer. Entonces, creo que barreras mentales, ¿no? Cuando inviertes, como ya está. Tiene que estar hecho y ya está. Claro, claro. Entiendo. Entiendo. Bueno, fantástico. ¿Y cómo te sientes ahora luego de haber pasado por el programa y haber logrado todo esto? ¿A tu vida personal? ¿Cómo se ve afectada? Cuéntame un poco de eso. Claro, ahora me siento tranquila. ¿Por qué? Porque antes no levantaba y era como, no sé qué tengo que hacer. Era como, bueno, a ver qué toca, ¿no? Y ahora me levanto y es como, vale, sé que me toca hacer esto, esto y esto. Y al poder hacer el check, ¿no? Es como que duermo tranquila. Porque antes, yo que sé, era fin de semana y era como, ¿qué me falta? ¿Habré hecho esto? Es como, no, sé que todo está como organizado. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Aida. Bueno, dos preguntitas más. La primera es, ¿dónde crees que estarías si no hubieras accedido a trabajar en Bluehacker? Creo que estarías siguiendo, buscando equipo sin que funcionara. Eso, ¿no? Gente entrando, saliendo, entrando, saliendo y yo con cero energía. Claro. Y por último, ¿qué le dirías a una persona que quiera acceder a trabajar con nosotros pero tiene dudas? Le diría que mirara sobre todo los casos de éxito y que sí, que son cuatro meses o no se ve, pero que son muy, muy intensos, que entraran con energía. Sí, porque son intensos. Entonces, que entraran con energía para dejarlo todo montado. Al final, creo que es como dolor, ¿no? A corto plazo para luego poder decir, ya está, está hecho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Aida, felicidades y nada, nosotros encantados de ayudarte. Y si tú estás viendo este video, te gustaría que te ayudemos a escalar tu negocio de coaching, agencia de infoproductos a 10, 20, 50, 100 al mes, con garantías por contrato y acompañamiento uno a uno. Toca el botón arriba o debajo de este video o el link o ingresa en bluehackers.com o sesiónbh, sesiónblargah.com para agendar una llamada y que te contemos un poco más. ¡Gracias!